En el 16 de septiembre de 2022 se dio inicio a la beta del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 y he notado que gente tiene opiniones divididas, pero la conclusión siempre es la misma. Hay gente que dice que es un juegazo y existen otras personas que se quejan por cosas estúpidas como que no hay slide cancel o que no hay monolítico y que ya por eso se plantean si el juego vale la pena cuando ni siquiera estamos jugando la versión final del juego. Pero bueno, si quieres saber más sobre este nuevo Call of Duty, vamos a darle. El juego realmente es que se ve muy bonito visualmente, se parece mucho a su procesor pero algo que he llegado a apreciar es que en este juego hay colores aún más vivos que en su precuela. De hecho en ocasiones me ha recordado a Black Ops 2 con esos colores tan brillantes que dan sin duda un aspecto visual muy atractivo. Las armas se miran bien, los personajes se miran bien, el entorno se mira bien así que Call of Duty Modern Warfare 2 del año 2022 ha logrado superar mis expectativas en cuanto al aspecto visual. El sonido en el juego creo que ha sido el mejor logrado en los últimos Call of Duty ya que a diferencia de Vanguard y Cold War, Modern Warfare 2022 se siente como un juego muy potente. Las bombas se escuchan brutal, el sonido de los disparos para mí es como ASMR, tanto placer me genera disparar un arma y probablemente sí es cierto que se queda un poco corto a su precuela pero estoy seguro de que aquí al juego final mejorarán el sonido del juego. Y hay algo que de verdad sí debemos aplaudir, que bueno de hecho no deberíamos ya que esto se supone que debe ser así desde el principio y siempre, pero el sonido de los pasos existe. No como en Warzone o Vanguard que muchas veces no se alcanzan a apreciar sino que aquí en este juego es una gran fuente de guía para mejorar tu calidad como jugador. Tal vez algo que sí cambiaría son los narradores ya que no lo sé, esto ya es más subjetivo pero a mí no me gusta mucho que digamos. Algo que tengo que de verdad aplaudir de Infinity War ya que han hecho un trabajo perfecto son las mecánicas del juego, que sí a lo mejor tiene fallos pero si Infinity War logra pulir estas mecánicas no sé ustedes pero para mí este será el mejor juego de la historia sin duda. El movimiento en general se siente un poco más rápido que en Modern Warfare 2019 pero un poco menos que en el Cold War Vanguard. O sea, sé que es un juego muy rápido pero tampoco eres Flash corriendo. El Dolphin Dive vuelve y de la mejor manera, se siente un poco distinto ya que este movimiento fue rehecho desde cero pero a mí me encanta ir haciendo el Dolphin Dive por todas partes. El Slide sí que se siente un poco nerfeado ya que realmente no es como que vayas más rápido o algo simplemente es una cinemática de que te estás deslizando. Y el colgarte en las paredes sí es cierto que es un poco inútil en ciertos puntos pero hombre, se aprecia lo nuevo ya que sí cambia un poco el dinamismo del juego. Y por último cuando el personaje se electrocuta tu arma dispara sola logrando así un buen nivel de realismo. Así que como conclusión con las mecánicas, solo tengo que decir que me encantó. El HUD siento que ha sido el que más me ha gustado en todos los Clos Duties ya que se asemeja mucho al de Cold War el cual se mira muy bonito sin decir mentiras. La brújula sigo sin saber por qué sigue ahí y el problema de todos es que los enemigos al disparar no aparecen en tu minimapa cometiendo así el mismo horror que su precuela. Ahora, algo nuevo fueron los perks mejorables ya que cuando mejoras un perk, este aparece en tu zona inferior del HUD. Pero esto no molesta ya que en cuestión de segundos este va gradualmente desapareciendo. No hay mucho que decir en este aspecto ya que Infinity War y todos sabemos que ellos son los capos de las armas. Se siente demasiado satisfactorio el disparar con las armas en todos los aspectos apuntar, disparar y recargar. Obvio, siempre habrán mejores armas que otras pero esto es una beta. Probablemente en el juego final logran balancear este aspecto. Regresan modos de juegos como aparecen nuevos modos de juego. El primero están los típicos duelos por equipos y Domination, Search and Destroy y está el nuevo rescate de prisionero que parece más como si jugaras un Rainbow Six Siege. Después está Invasión que en palabras de la Fast Sniper está muy guapo y el modo de tercera persona que he notado que ha sido el más aclamado de los nuevos modos pues parece ser que a la gente le gusta mucho pero para mí es algo muy normalito. Algo que sí me decepcionó de este juego aparte de lo del minimapa fue el Skill Based Matchmaking y es que hay que aceptar algo. Este emparejamiento por habilidad ya va a estar para siempre. Las primeras partidas que jugué me la pasé excelente pero como fue avanzando todo se volvió tedioso. Gente campeando, gente que es muy buena y otra gente que no es por sacar conclusiones rápidamente pero cómo es posible que la gente supiera exactamente por dónde iba corriendo a través de las paredes. Así que en cuanto a este último punto la verdad es que sí salí decepcionado. Pero algo que sí puedo decirles es que este juego es un juegazo la verdad. Tiene el potencial de ser el mejor del mundo. Los mapas te podrán gustar o no pero son buenos mapas. Así que espero les haya gustado este video tanto como me gustó bien el hacerlo. Les dejo los links de mis redes sociales en la descripción y sin nada más que decir me despido. Bye.